Me encuentro en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua Conocido como la tierra de las tres culturas Y pues bueno El día de hoy vamos a correr en los portales Trail Run Vamos a hacer 12 kilómetros Y nos dirigimos hacia la zona de salida Aquí tenemos nuestro número de corredor Y a esperar que llegue la hora Aquí estamos El arranque va a ser a las 8 de la mañana Y pues a esperar 30 minutos Mucha suerte a todos Recuerden 25 kilómetros Está marcada toda la pista Solo estamos arrancando 25 kilómetros 12 kilómetros y senderismo 3 kilómetros hasta las 8.15 Y vamos arrancando Son las 8 Vamos a hacer 12 kilómetros Vamos a ver como nos va Ahí va toda la banda Vamos a ver Vamos a ver Aquí andamos de nuevo, después de nuestra última carrera del año pasado. Vamos en el kilómetro 3 y más adelante viene un ascenso, vamos bien, llevamos nuestra hidratación, seguimos en ruta y pues es un sendero con muchas piedras. ¡Chao! ¡Chau! 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 Vamos bien, llevamos a mitad del kilometraje. ¡Chau! 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 Estamos a tres kilómetros de la meta. Y pues bueno, si les gusta sufrir, inscríbanse a una carrera sin entrenar. Llegamos en nuestro último descenso, estamos cerca de la meta. ¡Gracias! 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 ¡Nasi nos logramos! ¡Vamos! ¡Llegando! ¡Action! ¡Gracias! 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 Lo logramos. Pues bueno, aquí tenemos la medalla. Hicimos 12 kilómetros. Y pues nos fue todo bien, todo chingón. La subimos un poco porque no nos preparamos para esta carrera. Pero bueno, lo logramos. Y esto fue Portales Trail Run, séptima edición.